Muchas gracias. Quiero felicitar a mi amigo Waldo Fernández, presidente de esta comisión, a Olga. Quiero saludar a mis compañeras, a mis compañeros senadores que están el día de hoy con nosotros. Saludo a mi amigo Paco Cervantes, presidente del Consejo de Economía Empresarial, y con tu saludo, saludo a todos los empresarios que están el día de hoy con nosotros, a todos los invitados especiales que nos acompañan, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, a los medios de comunicación. Me da mucho gusto ver aquí a muchos empresarios. También me da mucho gusto que el día de hoy la presidenta de la República se haya reunido con empresarios de Estados Unidos. manda una señal, claro, pero hay que decirlo como es. El sexenio pasado no llegamos al 1% de crecimiento. La reforma judicial, que todavía no termina, lo que vimos esta, la semana pasada, aquí en el Senado, el día sábado, le preocupa mucho a Estados Unidos y a Canadá. Mañana vamos a discutir la reforma eléctrica, en donde las empresas no van a tener lo suficiente en materia eléctrica, y México no le va a poder decir a todos los empresarios, vengan a invertir. La seguridad en México, lo que pasa en Sinaloa, lo que pasó en Chilpancingo, son temas que para el T-MEC no los van a hacer notar nuestros socios comerciales. El 83% de las exportaciones de México se van a Estados Unidos, el 3% a Canadá. Los empresarios son los que dan empleos en México. Las empresas todos los días nos lo dicen, que necesitan certeza jurídica. Con esta reforma hay una crisis constitucional en México. No hay una certeza jurídica, y hay que decirlo. Y yo le deseo a la Presidenta de la República que le vaya muy bien. Porque si le va bien a la Presidenta, le va a ir bien a todo México, y es lo que queremos desde Acción Nacional. Pero tenemos que decir cómo están las cosas en México. Y no es un tema de partidos, es un tema de México. Necesitamos preparar a nuestros jóvenes. Todos los jóvenes en el mundo se están preparando para ser CEOs, para ser empresarios. Y aquí en México lo que hacemos es mandarles un mensaje que con 3 mil pesos y un programa social se puede salir adelante. No, yo no quiero eso para mi México. Yo no quiero un México en donde se le diga a nuestros jóvenes que con un par de tenis se puede vivir. No, necesitamos preparar a México. México es un gran país que siempre ha salido adelante. Y espero que salga adelante. La Presidenta de la República es la primera mujer que tiene que hacer historia. Y tiene que hacer historia por el bien de las próximas generaciones. Esta comisión va a ser, yo creo que de las más importantes en este sexenio. Nos necesitamos preparar para junio de 2026. Tenemos que ir a los estados para hablar con los empresarios, con los sindicatos. Tenemos que preparar a México para esa negociación. En noviembre viene una elección en Estados Unidos que no va a ser sencillo quien gane, porque ya lo han expresado los dos candidatos sobre el tema de T-MEC. Entonces, tenemos que estar a la altura de México. No con números que no son, porque el 90% de los delitos que no se castigan son del fuero local, no del fuero federal. La carrera judicial se ha acabado en México. La han acabado en México. Hay grandes jueces magistrados que el día sábado, en una tómbola, terminó su carrera. Sin una sola denuncia en contra de esos jueces. Le hago un llamado con mucho respeto a la Presidenta de la República. Estamos a tiempo todavía de cambiar la reforma judicial por el bien de México. Que quede muy claro, en Acción Nacional vamos a trabajar de la mano de la Presidenta de la República, pero en beneficio de México. Porque no, no se merece lo que está pasando aquí. Y en México no merecemos lo que pasó en el Senado de la República el día sábado. Que en una tómbola, en donde se le caían las pelotitas por un lado, por otro, y después no sabía ni explicar lo que pasaba en la reforma. Por el bien de México tenemos que trabajar en conjunto. Muchísimas gracias.